Hey, hey, todo el mundo, escuchen ya que traemos la magia de la, de la amistad Pues somos diferentes, como noche al día igual, pero Twilight Sparkle nos ayudará a cambiar A saltar, bailar, si nos quieres ayudar a que Twilight tenga su corona una vez más A saltar, bailar